Claro, sí, aceptar. A ver si me acuerdo de cómo... ¿Cómo era esto de comprar una granja, tío? Jadete, coño. Si tú tienes una llaga, ¿qué coño haces? Porque tengo una llaga, pero ahora mismo me está jodiendo. Pues... ponértelo por mala esa, ¿no? Sí, dentro de la boca. Comprar. Comprar. Una llaga que tengo en... Sí, hay una cosa posta, normalmente. Sí, yo, si mi madre compraba para las llagas unos carámetros de... Sí, una especie de piruleta... Sí, eso, eso, exactamente, pues pilla uno de esos. Si no tengo. Pues tendrás que joderte. Ya. Sincronizando. Vale, me he comprado terreno. He comprado todo este terreno porque he dicho, ¿por qué no?, ¿sabes? Y lo he comprado todo. Y ahora miraremos a ver el cartelito de los huevos, a ver dónde coño está. Así que ayúdame a buscarlo. Está, explícate. Está, explícate. Está, explícate. Está, explícate. Está, explícate. Está en producción y ¿qué más? Y el último que no era. ¿Y cómo era en producción? Bueno, en... Hablaba de... Construcción. O sea, desde el apartado de la construcción, te aparece construir casas. ¿En construcción? Y... Y... En... Casas. Ah, no, en producción, me ha dicho. Pues no, no estaba en producción. MiUh. Ha tanto. No parece nada ahora. Sí, es bien. Tiene muy dentro una cotación después... Se ha de a Starting... O sea. Sí, directo se pana y ya suscribió. ¿Y, directo se名ce ya. Al donos, tal vez. N. O sea, una 2018 de la construcción. No veo, es nuestro Ah, soy multimillonario Vamos a comprar, vamos Lo tengo, lo tengo, lo tengo Creo que he exagera un poco Vale Porque te tenías que poner mi granja Vale, vale, vale Ahora teníamos que No, no, no Ahora los días Pausa del juego Y me auto guardado cada 15 minutos ¿Cómo era esto para acelerar el tiempo? Claro, hay que saber Cambio de dirección, modo de marcha, velocidad del motor Del vehículo Ambiente Interfaz, chat, modo Modo de instrucción de voz Vamos a hacer aquí el tiempo, tío Escala temporal Ya está, lo tengo Creo que es esto Mira, mira, mira Ya tenemos 9 millones, tú Pilla, 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 que se llene más Espérate, espérate Y empezamos a comprar los burros 17 millones Ya está, 17 millones, Óscar Van a comprarme el tácter más caro Venga, pilla, pilla cosas, pilla cosas Tú pilla cosas, pilla cosas Yo también, 33 millones A los 50 me paro, Óscar ¿Seguro? Venga, yo voy a comprar cosas, tú Eh, has visto mi truco, eh Me voy a comprar el Formusta en este Venga 60 millones, me cago en la hostia Me da igual Con el principal ¿Qué es esto? No, me tienes que dar permiso para comprar Ya, 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 espérate Que quiero Que quiero el color, tú Tú dale mi perfil y a ver que te amanece Ahí sí se pone para que yo compre ¿Quieres comprar? No Que quiero cambiar el color, tío No, no, deja cambiar el color, tú ¿Quiere comprarme el coche, tú? Déjame en paz A ver, ¿dónde estás tú? ¿Cómo te doy permiso? ¿Cómo te doy permiso? Uy, que ya es el coche Ok, vale, 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 hay donde pone gestión de la granja, ya, mi perfil, a ver si está parte de los propios Gestión de granja. Control, campo, granja. Aquí. Expulsar, bloquear. Quitar de la granja. Ascender a encargado de la granja. Sí. Ahora era un encargadillo. A ver, vamos a dejar de acelerar el tiempo tú. Ya podemos... No, realmente, quítalos tú. A ver, tampoco, la verdad. Tiempo real, pongo. No, espérate, vamos a poner... Realmente hasta que salga de día, ¿vale? Cuando salga de día, ya... Hostia, ¿dónde está mi Ford Mustang, tú? ¡Que soy mi coche! ¿Cómo salgo de verdad? ¿Cómo se baja? ¡Qué pedazo de Ford Mustang! ¡Pero no! ¡Se lo vuelvo! Voy a hacer rally, que te ven. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se encuentra la luz, eh? Ya, hace mucho ruido esto, tú, espérate. Espera, espera, que esto hace mucho ruido, tú. Mira, mira, Ray. Espérate. Está de perfecto. A ver, está aquí. Por lo menos del ambiente, vamos a bajarlo también un poquito. Radio no quiero nada. Y ya estaría. Guardar. Guardando contenido. No apagues PlayStation. Uy. Sí, sí, es que no te escuchaba con el ruido del coche, tú. A tomar por culo. Me voy a la mierda. Voy a mearme en el huerto del vecino. Le piso sembrado. ¡Uf, ya! No, todavía no. No, ven. Vamos a comprar todos los terrenos, tú, Oscar, qué puñetas. Sí, sí, sí. Con 153 millones, yo creo que no basta. A ver, espera, te voy a estampar esto aquí. Porque me has dado ganas. Porque puedo. Aparece encima. Ahí, perfecto. Así mismo. Ahí me ha gustado. Vale. Vamos a comprar cosas, tú. A ver, vendedor de animales. Nada. Vamos a comprar todo el puñetero. Esto todo es nuestro. Oscar. Vamos a hacer lo nuestro. Aquí mandamos nosotros. Tierras. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a comprar la tierra. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oscar, ¿dónde estás? En comprar toda una moto. ¿Dónde estamos? ¿En qué parte de este...? Seleccionar. Comprar. Venga. Seleccionar. Comprar. Todo el mío. Seleccionar. Comprar. Todo el mío. Ah, está yo aquí enredando. Venga. Oye, ¿por qué coño voy a disfrutarme? ¿Tú qué es, eh? ¿Tú sabes lo que has hecho? ¿Y oye, que la moto tira? Vale, he comprado gran cantidad de terreno. Oye, ¿y oye qué? ¿Por qué? ¿Habocadito? Es difícil manejar una moto, eh. A ver, voy a comprarla yo también. ¿Tú qué la has comprado? ¿Blanca o roja? Blanca. Ah, pero yo roja. Toma, Ray. Te dejo mi moto si quieres. No la quiero. Yo me la he dado. Pero si no sobra. Se ha hecho de día. Yo voy a vender la moto, que me gusta. Pero para que la vendo, para que no estoy dando por un micrófono. ¿Qué más da? ¿Cuál es la tuya? ¿Dónde está la mía? ¿Sabes lo nada? ¿Cuál es la tuya? La blanca, 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 blanca. Aquí está. Es que lleva el nido. Aquí está en mía. Arranca, arranca, arranca. No puedo hacer caballitos, tío. ¿Y mi mano? No, ni tampoco. No, no, es nuestro. Pero lo podemos hacer nuestro. ¿Me has rubrado tú? ¿Me lo pillo todo? ¿Qué tal eso? Quiero saltar, tío, algo. La valla. ¡Ole! ¡Salta, salta! ¡Hago caballito! ¡Óscar! Voy, voy de lado. ¿Cómo que no? Sí, tienes que seleccionar, luego apretar el cuadrado. Oscar, mira esto. Ven, ven, ven. ¿Dónde yo? Ven, ¿dónde yo? Mira, a tope. A tope contra esa valla. Vente conmigo. A tope contra esa valla, tú. Ponte a mi lado, ¿verdad? A tope, a tope, ¿verdad? Es que caballito, a tope, a tope. ¡Corre, corre, corre! ¡Vaya! Es verdad que estaba al otro lado. ¡Vente, vente, vente! ¡Qué hemos fallado! ¡Vente, vente, vente! ¡Vaya, ya, ya! Contra la valla, así puedes hacer caballito. ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Vente, vente, vente! ¡Ahí! ¡Vente! A toda velocidad. Soy la motera rubia. Además de ser china. Mira, ve, esto es recto para allá, ¿eh? ¡A tope, corre! ¡Ven la valla! Por la verás. ¡Salta! ¡Fua! ¡Hijo, el macho, no me ha dejado! Antes me ha dejado. Mira, mira como un caballito, Oscar. Mira. Atento. Te has quedado flipando, ¿eh? Ayúdame. Antes he hecho un caballito, en verdad, ¿eh? Ahí. La controla el coche. Me da igual, me la suda. ¡Vaya! 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 También la moto. La he dejado por ahí. ¡Amarcado! Voy a comprar esto y lo voy a poner. Porque me da la gana. Yo acabo del Mustang, si me pude el Dundee. ¿Comprado lo que te da la gana? ¡Comprado esto, hombre! No te prives. ¡Comprado esto, hombre! Oye, los colores aquí se lo pasan por el forro, los cojones, ¿no? Son jumbis. Mirad lo que voy a hacer yo con esto, tú. Voy a coger un coche de aparcamiento y lo voy a dejar en mitad de la carretera. ¿Te pensabas que íbamos a estar aquí en el farming, farmeando? ¿Teniendo 200 millones? Cuídate, tú, que esto ya es... No te llevas. Vamos, el... Me ha de costar el cambio más caro. Cuídate. Creo que deberíamos bajar un poco esto. Luego cuando vemos que... Realmente no tenemos dinero, me parece estupendo. Pero ahora tenemos como... ¿Sabes? A ver, voy a poner ahora mismo tiempo real. A ver. ¿Cómo se sube ahora aquí? Uy. Me voy a platicar aquí. Si es que no sé cómo se sube. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo sé cómo se sube. Mierda. Se queda bugueado. Mira a Oscar. Enviste, enviste. Que me he bugueado. No puedo. No es que... Socorro, Oscar. No he quedado pillado. ¡Ah! ¡No he salido! Que me he salido volando, tú. Me he volcado. S.B.S. Ayúdame, Oscar. Ayúdame, Oscar. He volcado. La tendré que comprar otra vez. Bueno, pues ya sé cómo buguear el juego. Que dura ver el juego. Mierda. Me voy a ir guardando. He bugueado el juego y he salido volando, Oscar. A ver, ¿cómo? Que quiero comprar, tío. Voy a comprar otro, porque ese me ha salido a poco. ¿Dónde está la manguería? La chica es si voy a dejar en el salón. Pero, pero, pero. ¿Qué he hecho? No sé, tú sabrás. Yo quiero ver lo vendido. Mierda. No pasa nada. Pero vuelvo a comprar. Y toda la mierda que estamos haciendo, el juego va a... Venga, que me he comprado otro. ¿Dónde está mi otro mierda? Aquí a la derecha. Tú, ¿qué tal la mierda de aquí? ¿Qué es la roba de aquí? Acabo de comprármelo. Pásale por encima, qué maldad. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Está pillado? No sé yo que me quiero salir. A ver. Prueba número 2. Levantar un coche. Me he quedado pillado. Me he quedado pillado. Vale. Prueba número 2. Ahora bajo. ¡Eh! ¡Oscar! ¡Que me he quedado el piropuente! ¡Ayúdame! ¡Oscar! ¡Socorro! ¡Oscar! Ahí, perfecto, perfecto, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, que pasa! ¿Qué está pasando? Empuja pa'lante, empuja pa'lante. Ahí, quieres atascarme realmente. Tú, pero empújame, empújame. Ahí está, ahí está, ahí está. Tengo, tengo, lo tengo. Tengo algo personal con ese coche. Oye, me he dado la rueda. Tengo algo personal con ese coche. Muy bien. Me he dado la rueda. Muy bien. Quiero llevar el camión chupo, lo haces. Quiero llevar el camión chupo, lo haces. Vale, si yo hago esto, ahora ya lo puedo clavar. No, 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 no. No, 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 no. Pero este ya no puedo clavar yo la pinza en este. Ahí está, ahí está, ahí está. Me voy a vengar de este coche. Abajo... ¡A volar! ¡Vin a Oscar, que vuelo! Ya sé volar en este juego. ¿Qué te has comprado? Ah, sí, pues ahora te vas a enterar. Yo también quiero comprar algo estúpido. Esto. Pero no un cualquiera, sino esto. No, espera, este no era. Entonces... ¡Era este! Se nos ha liado con esto. Ahora te vas a enterar, Oscar. Escucha, esto va muy largo, ¿eh? ¿Por qué? No sé, pero va muy largo. No, no, que esto va bien. A ver, me he comprado una cosa que vas a decir. Hostia, ¿sabes? Pero ¿por qué? Aquí estás. No, eso aquí. Que no, que no, que no. Ya, pero eso es para otro lado. Eso es cuando tú le cambias de posición. Sí. Que no. Es para cambiar la posición. Mierda, me he quedado pillado con mi propia mierda. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ya está. Tengo, tengo, tengo. Ya, pero aquí, en este juego es distinto. En el otro juego lo tenía dominado Aquí no me acuerdo Tengo algo personal con este coche Súbelo aquí, tú, en mi caja ¿Cómo se giraba esto, tío? Tío, esto está muy complicado Si yo tengo... Guárdalo aquí, donde yo tengo esto Sí, sí, por aquí, por aquí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, enganchalo ahí Ahí, 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 ahí Bájalo, bájalo, bájalo Pero bien Es que la grúa de esto está más rara, tío Importación, exportación Es que es difícil, tío, de bajar esto Y girarlo Ya, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Esto es a ver, ¿sí me, papi? No, 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 no Voy a coger este coche Y me está costando un huevo, tío Qué maldad, si no es nuestro Ah, no puedo girar para allá Si es nuestro Aparcadlo en otro lado Pues para hacer carreras Nooo, has vendido la moto que quería coger Qué asqueroso No hay que hacer esta, vale Intenta cogerlo, tú Me la llevo de paseo Me van a costar tres ritmos No hay que hacer esto, tío Quita, 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 quita Que quiero coger esta moto Uy Esto es como bueno, jugar a las máquinas estas Ya tengo, la tengo, tengo la moto Casi No venden el Mustang No venden el Mustang La tengo, la tengo, la tengo, la tengo Me la llevo Al fin Me la llevo Al fin Me la llevo Tengo la moto Tengo la moto metida adentro ¿Tú? Y yo me iría en la moto Para ganar esta bugueada con las ruedas Ahora esto Esto se supone que es farming simulator Nosotros hacemos Uy va Porque se me ha girado para un lado Perfecto Lo veo bien, eh Vale Lo veo bien Ahora mete eso, mete eso Mete eso a tope, a tope A tope, yo lo veo bien ahí Tú metelo a tope Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Ahí, ahí, ahí Ahí va bien Aparcado, vamos Perfecto ¿Cómo se echa la cinta? Se echa la cinta de verdad De verdad, tú Pero, ¿cómo se echan estas cintas, tú? A ver Entra en el vehículo Saltar Soltar Soltar cinta Tensoria Oye, pero ¿no se ponen por encima? Qué timada, ¿no? Que no están por encima Que se mueva, tú Mi forma está Me vuelven a lo, cabrón Yo ya tengo esto Sí, pero a ver A ver, a ver Eh, ¿dónde metemos aquí las cosas realmente? Hay que comprar una casa Y meterlo dentro Vamos, compra una casa Venga, vamos a comprar una casa Venga, compro terreno Para comprar terreno, tío A ver, creo que lo he visto No, me llevo acá ¿Para aquí? Escucha Pero aquí no podemos Componer la casa ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Voy ¿Cuál? Si, lo llevas atrás Yo no sé que estás viendo, tú Está bien Has hecho algo Armario, construcción Yo no lo veo guardado Lo veo bien Ah, guardad, tío Se me ha guardado sin querer ¿Ves cómo he divertido jugar a este juego? Cuando lo cojo yo Vale, a ver Ah, vale Estamos aquí, ¿no? Vale En la 46 Seleccionar Vamos a ir No No Aquí, ¿no? Comprar Comprado está Perfecto ¿Visitamos al lado? ¿De el lado? 56 Claro, te he dicho Vale ¿Dónde construimos? ¿En la 18 o en la 19? La 19 es más grande Construimos la 19 O al lado de las casas Para fastidiar al vecino Al lado de las casas Al lado de las casas Ahí tenemos un charco de agua Si no me fuera a robar mi coche Envidioso Ah, vale Ya lo he visto Ya lo he visto Pero yo no No, no No, no No, no Deja de Que no molesta Mira, vente Aquí al lado del lago, tío Y así tenemos una piscina Bueno, en realidad es un lago Pero bueno Aquí, aquí Es que ¿Cuál? ¡Eh! Que primero que me ha hecho Tú, tío La hacemos aquí Aquí Tú, tío Aquí Para fastidiar al vecino, tío Aquí Aquí, aquí Vente, vente, vente Aquí, aquí Aquí ponemos cosas, tío ¿Qué? Aquí Aparcado Dime Aparcado Espérate que voy a ayudarte Ojo macho Aquí con el Ahora que había aparcado aquí bien Voy pa' allá, voy pa' allá Ray Ahora va a ayudarte Voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá Voy, 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 voy Es la 56 Para fastidiar Tío Que vuelco Pero ¿Por qué me hace eso? O sea, si está chida De la siesta Que yo la voy No, no Bueno, sí También es verdad No, a ver Que podía salir peor Si yo lo hago Desde este lado O sea No creo que salga nada mal ¿No? Ya, yo te ayudo Yo te ayudo Tío, a veces baja y a veces no O sea, eh Le pasa esto ahora Ahora, 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 ahora Que no, que no Mira, ahora te ayudo Mierda No baja del todo Es que a veces como que baja del todo Y a veces no Que no, que no, que no Que no, que no Que no Por el otro lado Que mata Ahí está, ahí está Ahí está Mierda Ahora solamente tenemos volcado aquello Quita, quita a Oscar No, no, no Tranquila, tranquila Lo tengo, lo tengo Lo tengo Con mi coche Con mi coche Con mi coche Que si se vuelca Tenemos solución Lo vendemos Es que después Con la cabeza La cabeza Edificio, ¿no? Sí Cobertizo Queremos un cobertizo Si queremos un cobertizo No, esto no Este cobertizo Este cobertizo va bien Para meter trastros El cobertizo más grande Este, yo creo ¿Cómo se rota esto? Quiero rotarlo En verdad Si lo tengo Lo tengo Tengo Estoy rotando Oye Una cosa ¿Dónde hemos dicho Que ajustíamos? No sé A ver Realmente los trastos En el 56 Pero en el 56 Vamos a comprar Un montón De cosas ¿No? Yo voy a hacer Una Para dar Al camión Vale Es que realmente No sé Si es este Sí Hola Ray Mira por donde estoy Es que aquí Vamos a poner casas Yo veo aquí Para poner casas Y todo tipo De mierdas Entonces En el 57 Venga Vale Vale Lo tengo Vale Ya puedes Poner ahí cacas Sí ¿Y cómo venía De la vuelta yo aquí? Espérate Que tengo También El mega cobertizo ¿Dónde se entran aquí Las cosas tú? No ¿Pero tú estás viendo Por donde me estoy metiendo Un extractor? No ¿Qué burco? ¿Qué burco? ¿Ya están en el agua? Sí Vale Vale Y aquí Más para acá Ponemos este A ver Queremos un sitio Tú que no tira Que no tira tío Escucha que esto no tira tú ¿Cómo es alejar? Ah vale Hacer zoom No Quiero alejar Cambiar modo libre Girar Artículo Hacer zoom Entonces aquí Vale 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 Y aquí ponemos A ver si por aquí puedo salir Si puedo salir Tenemos ahí Otra cosa Para dejar ahí Más mierdecilla Que no sale Que esto no sale Ahora iré Ya se pone No sale Gracias Te ayudo Voy con mi tractor No, 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 no La queremos Compra otro Casa de granjas He visto mi casa Que no, que no Tú déjalo ahí Y luego yo lo saco No te preocupes Me cago en ti Voy a comprar y lo voy a poner aquí Hostia, ¿sabes? Y te voy a hacer una casa al lado tuya Al lado mía, ¿vale? Esta es tu casa La mía Menos mal Y te voy a hacer una casa Al lado Ala, perfecto Tío, ¿pa' qué salir por aquí? ¿Pa' qué entrar? A ver Técnicamente tu coche no está siendo araña por las zonas, ¿vale? Me da igual Me suena un huevo Hostia Hostia Tío Que suelo plano y que hostia Dejalo así Voy a venir en casa Pero ¿por qué tengo que ir andando? Voy a ir con esto Teniendo esto ¿Por qué voy a ir andando? Te he hecho una casa Que lo sepas Voy a aparcar al lado de tu casa Espero que no te moleste Oye, ¿por qué se hace aquí un hoyo, tío? Oye, qué guarra está la casa, ¿no? Está un poco rara, ¿no? ¿Puedo entrar en la casa? Casa Gaming 2000 ¿No? ¿Qué es esto? Hagas Es que hay algo y no me deja interactuar con él Cambiar vista No ¿Has visto los almacenes para aparcar nuestras mierdas? Ahora ha dibujado un pene Capaz, ¿eh? Porque te conozco ¿Qué es esto, tío? Voy para allá con una casa Se ha roto algo Se ha torcido, ¿eh? Aquí voy a poner esto Pedazo de casa, tío Dime Me he comprado Otra vez Voy para allá Espérate Si tengo que ir voy, ¿eh? No, ya está Estoy aquí construyendo todo lo que veo Sí, ven, por favor No, no, no A ver ¿Voy o no voy? No ¿Y estas casas? ¿Cómo se pueden entrar, tío? ¿No me deja interactuar? Cultiva, cultiva, cultiva Yo estoy aquí investigando ¿Qué es esto? Yo me he comprado lo que he vendido Porque No tiraba Tantor de grandes El último atrás Que había ¿Por qué vendejosas? Es mi pregunta Porque si no, no tiraba, coño Yo solamente voy a comprar Y comprar Oye, ¿mi coche cuándo me lo va a reparar? Ya está preparado No sé, ¿eh? Voy a comprar ¿Qué es esto, tío? ¿Qué daño le ha pasado a esa rueda? Ya vimos ¿Qué tal, tío? ¿Es mi moto? ¿Qué moto? ¿Qué dices? Sí, es mi moto La tuya la has vendido Ah, me la he comprado Me he comprado algo Que no sé qué coño A ver si me importa la mierda A ver Yo he metido Tu machinita Con allí En la 27 ¿Dónde estás? Ah, no ¿Qué es esto? Mío Me he comprado Una cosa Que dices Hostia, ¿sabes? Necesito Algo para Para ir a buscarlo Ah, mira Pero esta es tu casa Y esta es la mía La mía es para escupir al vecino La tuya es la que está aparcado Aquí Y la moto esta Y el de este Sí Déjame mi coche Sí Esta es la mía Voy a aparcar mi coche aquí A ver Yo quiero aparcar también Mi coche A ver Es que me pareció buena idea Déjala ahí, anda Yo no veo bien aparcarlo así De esa manera Espérate que lo mejoro Lo mejoro Dale fuerza Dale fuerza Sí, ahora te ayuda Espérate Lo voy a aparcar aquí Necesito un garaje grande Tengo que poner aquí Un garaje grande Tío Qué manía tienes Con mi trasto inútil Este, tío Es el trasto más útil E inútil a la vez Estoy intentando sacarte A la vez De que me saco yo Ahí, perfecto Tranquilo Me lo llevo Tú acelera O frena O recula Lo que quieras Lo saco Lo saco Lo saco Lo saco Ahí Vamos Ahí Ya está Perfecto Pero yo creo Que el garaje Está muy lejos De las casas Eso es por si llueve O algo Las cosas Yo diría Que las cosas Que nos gustan Lo aparquemos Delante de la casa Aquí Aquí Aparcado Ahí Yo lo veo bien Ahí Vale Me voy a por mi Última Acquisición Inútil Y absurda ¿Vale? Vale Llevamos una hora Jugando a este juego Lo saben Haciendo el imbécil Yo lo tengo Tengo la cosa Menos inútil posible Creo Nada de envidia Es blanco No queda otra Es verdad Ahí no me dejó Nada Pero esto no se engancha aquí ¿Cómo se engancha esto, tío? Hay que averiguar Cómo enganchar esta mierda No se engancha No se engancha esta mierda He adquirido otra mierda Mira, espérate, espérate Que te engancho con esto A ver qué pasa No hay que te enganche Eh, no Oye, cuando Cultivamos al nucho Que se suele cultivar Ya, pero mira, ahora verás, ahora verás lo que hace mi tontería, vas a alucinar, vas a decir, hostia, quiero 3 minutos, bien, 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 ahora mi tontería, te vas a meter, no, no, me quiero enganchar a tu coche, no, pero esto no va, ¿cómo va esto tío? Bueno, lo dejaremos entrar estos inútiles, vamos a dejarlo ahí, bueno, y luego lo ponemos, han dejado mi remorque de mierda por ahí, vale, perfecto, perfecto, justo donde quería. Tengo un plan, voy a tirarlo al vecino, perfecto, el vecino no lo agradecerá un día de esto. Ya sé que esto es una cosa inútil, voy a comprar otra cosa menos inútil que esa cosa inútil que he comprado. ¿Qué es esto? Fíjate un trasto como el mío. Hombre, un cangrejo de esos va bien, siempre. Yo no sé qué lleva, pero lo que yo sé es que voy a pillar otra cosa. Voy pa' allá. ¿Dónde estás? No, no, yo es la mía sentado, ¿sabes? Pero me refiero. Aún no lo sé. Oh, que se despliega. Bueno, 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 bueno. Eso es alienígena como mínimo, Óscar. Que tiene alas, no despegar. Bueno, pues no te lo creas, pero verás cuando me veas. Pone ropa, patente la ropa. Mira, mira, que esto es patente la ropa. Que me queda aquí pillado, lo menos, ¿verdad? Yo me quedo aquí pillado, ¿tú? Se queda ahí brillado, de culo. ¡Hah! ¡Kawai! ¡Seguadlo! Mierda. Guardando otra vez. Ah, perfecto, perfecto, ya está, ya está, se ha solucionado. Voy a aparcarlo aquí donde el Oscar, que yo creo que no le va a importar. Aquí, perfecto, ahí. Yo creo que aquí no le va a importar para nada que esté ahí aparcado. En fin, donde venga me lo agradecerá. Voy a pillar uno de estos. Este vale más. No le va a importar para nada que le he dejado ahí el coche volcado y todo eso. En fin, vamos a poner el nuevo trasto aquí lo que he pillado. ¿Qué es esto, tú? Tiene pinta de ser chungo. Ah, vale, yo pensando que da por otro lado. Contratar al trabajador. Crackson, cambiar. No. Desplegar. ¿Por qué esto se desplega? Que vuelo. Espera las alas. Ahí vamos ahí. Que vuelo. Ya está, lo tengo. Voy a dejárselo aquí aparcado también a Oscar, que es el que veo que le va a gustar. Tío, que se encasquilla ahí la mierda esta. ¿Qué? No te vas. Vale. Pues yo voy a aparcar aquí y yo también lo voy a dejar aquí. Ya, ya. Ahora, encerrado. Perfecto, me gusta. Vamos a agachar ahora. Agachado. No, no, no. Vamos agachada. Que no quiero... Por aquí puedo pasar, en verdad. Jue. Cuando lo vea va a decir, hostia, ¿sabes? Hostia, y su coche volcado. Yo me voy para mi casa y no quiero saber nada. Uy, va. Lo jugaba. Lo jugaba. Luego cuando venga lo solucione él. La, 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 la. Lola de arte más grande. Para quitar uno tiene que quitar al otro. Me voy para mi casa y no quiero saber nada. Así es verdad que apenas tengo que... En fin, pues lo voy a dejar aquí. ¡Gracias!